Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, semana de draft, ya, no hay plazo que no se cumpla, ni hora que no llegue, ¿no? Por ahí algo así dice, entonces este jueves ya por fin saldremos de todas estas dudas y sabremos quién, quién llegará a la bahía, quién será el nuevo miembro de los 49 San Francisco o quiénes serán los nuevos miembros de los 49 San Francisco, no todos estamos pensando en este tercer pick, pero bueno, vamos a ver quiénes serán los nuevos miembros de la familia. Hay noticias, hay muchas noticias, novedades tanto en la liga como en el equipo, como en el canal, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno, esta semana a los 49 nos firmaron a Maurice Hurst y a Wayne Gallant, bueno, Maurice Hurst y Arden Key, que son de Las Vegas, que vienen de los Riders, ¿no? Uno a la defensiva y el otro tackle defensivo. La verdad es que estuve viendo ahí un poquito de sus estadísticas, estuve viendo un poquito de sus highlights y Key me parece que es el que trae como que más. Supongo que va a ser rotación, no sé, podría salir por ahí otro, este, ay, ¿cómo se llamaba este que se fue a los vaqueros? Este, ay, se me fue el nombre ahí, recuérdenme en los comentarios a ver si yo te acuerdo, pero podría salir otro, otro por ahí, este, otro, otro jugador sorpresa, algún diamantillo que dejaron ahí, porque están chavos, uno tiene, me parece que 24 y el otro tiene 25 años, entonces no están tan, tan veteranos, ellos entraron, llegaron a la liga por ahí 2017, 2018, uno viene, creo que del S.U., y el otro creo que viene de Michigan, entonces, pues vienen de buenos programas. Supongo que los Riders, pues, este, están tratando de hacer ahí números, ¿no? Porque creo que tienen problemas financieros. Entonces, uno viene sangre, sangre nueva con estos dos lineros defensivos, que creo que sí es una unidad que se tiene que profundizar, más que reforzar, profundizar, ya lo hemos hablado, ¿no? Fuera de Bosa, de Kinlow, de Aronset, tal vez Ford, no lo sé, DJ Jones, la verdad es que no hay tanta rotación, entonces traer ese tipo de gente nos va a ayudar bastante, ¿no? Qué bueno, buenas contrataciones, me parecen los dos que pueden contribuir bastante bien a la línea defensiva. Este Wayne, Wayne Gallam, que viene de los, de los New York Giants, de los gigantes. Este corredor, ¿no? Que estaba yo también ahí viendo, pues, bastante, ya saben que cuando se anuncia que llega un jugador, pues, avientan todas las highlights y avientan todas estas cosas, ¿no? Como para deslumbrarnos. Y, pero, pues, la verdad es que se ve que sí también trae con qué el chavo, digo, por ahí algo leí de una estadística que creo que hasta superaba a Mostert, ¿no? Como que superaba a Mostert en dos mil, dos mil veinte. Entonces, pues, bueno, creo que le viene a dar profundidad, creo que tener un cuerpo más nutrido de corredores, ¿no? Ya tenemos a Mostert, a Wilson, a Heisty, y, pues, bueno, este Gallam, pues, le puede también venir a dar más, más rotación, más armas. Tiene buenas manos, se ve que tiene buenas manos, tiene buenos movimientos, buena aceleración. Por ahí vi algunas de sus, de sus mejores jugadas y creo que también le va a venir bien al, al, al cuerpo de corredores. Por si a Shanahan le encanta eso de los corredores, ya se los decía en el programa pasado. Pienso que van a draftear un corredor y si no lo draftean, seguramente agentes libres o no seleccionados, algún, algún o algunos corredores van a traer, ¿no? En esta clase los cuarentenares, pero a Shanahan le gusta tener muchos corredores, le gusta como tener muchas opciones. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta, pero yo de repente siento que Shanahan, híjole, a pesar de lo que ha mostrado Mostert, siento yo que él todavía no está tan convencido de Raheem Mostert, ¿no? Por ahí decía Jujic, me parece, o Samuel o Kiral, alguien dijo que, que Shanahan tenía grandes planes para Mostert. Yo a veces siento que él todavía no está tan convencido y sigue buscando por ahí, o tal vez el que no le convence es Jeff Wilson. A mí me gusta Jeff Wilson, como rotación creo que le vendría bastante, bastante bien al equipo, este, este Galán, pero siento que el segundo equipo, el segundo corredor va a ser Jeff Wilson y creo que va a demostrar, si no se lesiona, creo que va a ser un tándem bien, bien poderoso y bien asesino, ¿no? Pero bueno, profundidad a la zona de, a la unidad de corredores, que le vienen de lujo a los 42 San Francisco, todo lo que se pueda reforzar, todo lo que se pueda ir armando, está perfecto, los costos, los contratos los estoy buscando, la verdad es que todavía no salen números, tampoco creo que se haya gastado tanto en estos hombres y le vienen a dar profundidad, lo cual, lo único que me, pues no es tristeza, pero sí me preocupa un poquito es que al traer a Galán, pues cada vez es más y más y más lejana la posibilidad de poder tener a Frank Gore, ¿no? En el equipo nuevamente para que se retirara Niner, pero bueno, movimientos de los 49, ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Ya lo platicaba por ahí con algunos amigos, no podemos desacreditar a la directiva porque lo ha estado haciendo bien, al menos este offseason, no tan bien o no tan así durante toda su gestión, ¿no? En el programa pasado, les digo, aquí les dejo el link, ahí les analicé un poquito, ¿no? De sus movimientos, de lo que han drafteado la directiva de San Francisco desde que llegó el proyecto Shanahan Lynch o Shanahan Lynch, como le llaman muchos, y la verdad es que tampoco es como que nos haya nutrido de tanto talento, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que este es el draft, este es el definitivo y que vamos a tener puro, puro talento y que nos van a ayudar a conseguir ese ansiado sexto anillo. ¿Qué otra noticia? La NFL anunció que ya van a ser más, este, ¿cómo se dice? Pues más, no tan rigurosos con la numeración en los jerseys, ¿no? Entonces, este, pues por ahí creo que ya los backs defensivos, las alas cerradas, los corredores, los receptores van a poder agarrar desde el número 1 hasta el número 89 o algo así, los dineros del 50 al 70, los defensivos, los ofensivos hasta el 80, creo, o 79, este, y pues bueno, les van a dar ya más oportunidad de poder ampliar esto de la numeración. Pues creo que porque muchos jugadores vienen bien, o llegan muy enamorados con su número del colegial y pues ya bajo las antiguas reglas de la NFL, pues tenían que cambiar de número, este, y pues eso creo que les da más apertura poder continuar con su tradición colegial o no lo sé, no sé cómo se vaya a ver, nos tendremos que acostumbrar, tampoco creo que pase nada, no el jersey al final el número, pues esto de menos, ellos harán al número, no el número a ellos y pues veremos, ¿no? También creo que es un tema un poquito de que equipos como los 49, pues de repente ya han retirado muchos números y cada vez quedan menos para que puedan utilizar, ¿no? Entonces pues creo que también por ahí va. Estaba yo leyendo, bueno, estaba yo viendo un video o uno de sus blogs de John Sutcliffe que explicaba esto de los números y decía que por ejemplo, pues hay jugadores que quieren regresar a su número colegial, pero entonces la empresa, ¿no? O la liga les dice, sí, pero entonces tienes que comprar todos los jerseys, que hay con tu número actual, para que tú puedas cambiar al número nuevo que quieres, entonces pues así como que dijeron, ah no, pues no, gracias, mejor me espero hasta la próxima temporada, ¿no? Pero seguramente aplicará para muchos de los que van a llegar en el draft. Se reveló también que ya se va a revelar el calendario de la NFL el próximo miércoles 12 de mayo, apunten la fecha, miércoles 12 de mayo, ya sabremos, porque ya sabemos los rivales, pero ya sabemos el calendario oficial de la NFL y ya sabremos en qué orden iremos enfrentando a los equipos que nos van a tocar en este 2021, lo cual pues creo que también nos va a dar mucho material para analizar porque todavía falta analizar mucho durante este offseason. Si ustedes han seguido el canal desde, no sé, desde que empecé, este, 2018, la temporada pasada me dediqué en el offseason a revisar a nuestros rivales, ¿no? Porque sí estamos muy metidos con los 49 y este canal se trata de eso, de ver qué hace nuestro equipo, pero hay que revisar contra qué nos vamos a enfrentar porque de repente por estar tan metidos en los 49, pues no estamos viendo lo que están haciendo primeramente a nuestros rivales de división, rivales de conferencia y rivales interconferencia que vamos a enfrentar y hay que ver qué nuevas armas van a traer, qué jalaron en una agencia libre, qué van a reclutar en el draft y de ahí vamos a partir para ver qué tantas posibilidades tendremos 2021 y qué podremos hacer enfrentando a estos equipos, ¿no? Pero bueno, 12 de mayo, señores, sabremos el calendario oficial de la NFL, hay que estar muy atentos. Entonces, ¿qué más? Alex Smith, bueno, ya hice el sábado también, les dejo aquí el link, el sábado le hice mi pequeño homenaje en Madden, ¿no? Como a lo mejor a muchos nos hubiera gustado ver que se retirara Alex Smith, ¿no? Más allá de, pues, el guerrero que es y lo que demostró como lección de vida, ¿no? Que ahí lo dije, tal vez siempre fue el coreback de los pasecitos de cinco yardas, siempre fue el llamerito, siempre fue el mala suerte, la verdad es que, pues, deportivamente no logró hacer mucho, el año pasado ganó el premio al regreso del año y, pues, bien merecido, ¿no? Después de casi, casi perder la pierna, volver a pisar un emparrillado y jugar, pues, es de aplaudirse por donde lo quieran ver. Yo nunca fui muy fan de Alex Smith, ¿no? La verdad es que le recuerdo muy pocas cosas dentro de la cancha que realmente me emocionaran, ya lo he dicho también muchas veces, pero sí, sí, sí es un jugador al que merece todo mi respeto y creo que el respeto de muchísimos aficionados, no solo de los 49, sino alrededor de la liga, por su historia de lucha, de constancia, de entrega. Entonces, pues, Alex Smith se va, se va de la NFL, se va sin grandes palmares deportivos, pero sí se va como un gran ejemplo a seguir para cualquiera, ¿no? Entonces, pues, un aplausote al señor Alex Smith y acá desde Canal 49 le deseamos todo lo mejor en su vida, todo el éxito, que disfrute ya ahora de, pues, ya de su retiro, ¿no? Ya quisiéramos todos retirarnos a esa edad, entonces, pues, a disfrutar de la vida, de su familia, de sus negocios y creo que le va a ir bastante, bastante bien. Entonces, pues, bueno, bye bye Alex Smith. El otro Smith que hizo noticia, que ya no es Niner, ¿no? Pero que estuvo con los Niner y que lo íbamos a enfrentar este año, todavía no sé si sí lo vayamos a enfrentar, pues, es el famosísimo Aldon Smith, que, este, pues, antes de que cantara un gallo se volvió a meter en broncas, ¿no? Y lo agarraron a basalto, a mano armada, lo andaban buscando, ya se entregó y, pues, yo creo que hasta aquí llegó la carrera de Aldon Smith y una verdadera lástima, porque, este, híjole, yo recuerdo cuando llegó a San Francisco parecía que iba a ser una bestia, parecía que iba a ser un tipo Lorenz Taylor o, no sé, un Ray White, no sé, pero era un hombre que pudo haber hecho, pudo haber sido, no sé, un salón de la fama, un All Pro sin problemas y echó a perder su vida porque le faltó tatema y le sigue faltando y eso es otro tema que ya hemos hablado. No nada más es el talento, es la mentalidad que traen estos chavos para enfrentar el reto que es jugar en la NFL, no nada más deportivamente, con todo lo que se enfrentan, dinero, fama, mujeres, fiestas, recordemos que son chavos entre los 23, 22 años a los que acaban su carrera 40 cuando mucho Brady, ¿no? Pero en ese lapso hay muchos que no lo saben manejar y les pasa lo que le pasa a Aldon Smith, entonces yo espero que en este draft, a propósito de esto, más allá de gente talentosa, que llegue gente bien centrada de la tatema porque no nos sirven Aldon Smith en el equipo. Entonces pues creo que también Aldon Smith bye bye por razones completamente diferentes y opuestas a Alex Smith. Alex Smith se va como un ejemplo, Aldon Smith se va como una vergüenza total para el deporte de las tacleadas. ¿Y qué más? Ah, pues bueno, una noticia hermosísima, ¿no? Se reveló el día de hoy, bueno, el día de ayer porque ustedes lo están viendo el lunes, pero se reveló este bonito logotipo, este bonito como forma de diamante, ¿no? Que hasta salió ahí un trailer, un video de los Niners como su historia. Se están cumpliendo 75 años de nacimiento de este hermoso equipo, del más hermoso del mundo mundial y de las galaxias enteras. 75 años ya de los 49 de San Francisco, 75, no sé si dije mal las cifrantes, pero son 75 años ya. Y pues bueno, por ahí pareciera que algo se podría empalmar, ¿no? Yo recuerdo, o recordamos que la última vez que San Francisco ganó un Super Bowl, pues fue cuando se cumplían 75 años de la NFL, ¿no? Que salió el parche, que por ahí tengo mi jersey, y ahora son 75 años del equipo, entonces traerán ese parche supongo yo en el jersey. No sé, podría ser que se repite el ciclo. Híjole, sería bien emocionante volver a ganar con el 75 porque está bien bonito el logotipo, por ahí búsquenlo en internet, está hermoso ese diamante de 75 años del mejor equipo del mundo. Y bueno, esas son las noticias que sucedieron en esta semana alrededor de la liga del equipo. Y pues bueno, bueno, vamos a entrar primero con lo de, con lo del, ya lo último del draft, ¿no? Lo último que se ha dicho de esta situación de los mariscales de campo. Ya les di yo mi mock draft el jueves pasado, ¿no? Este, ya más o menos, miren, lo de los mocks, pues la verdad es que es, es, es como jugarle al, al, al adivino, ¿no? Y por ahí me dicen Pablo Dramus, pero esta vez sí creo que, que no tengo ni idea que van a agarrar. O sea, sí, 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 más o menos siento que van a ir por ahí, ¿no? O sea, el tercer pick, sabemos, scoreback. Yo sí siento que van a ir por, por perímetro, van a ir por algún receptor, eh, la línea defensiva tal vez, sí, pero con esto que trajeron tal vez ya no le dan tanta importancia, pero la línea ofensiva espero yo que sí le den la importancia que requiere. Yo sigo aferrado a mi guardia derecho, guardia derecho, todos me dicen que Bronskill, sí, pero híjole, yo creo que alguien de, de, de mayor calibre estaría bien chido en el equipo, ¿no? Pero por ahí va a ser, los jugadores, pues yo he dado muchas opciones, como les decía, podrá hacer otros 10, 20 mocks y la verdad es que es complicadísimo pegarle al, 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 a qué se va a agarrar. Inclusive el tercer pick, pues sigue siendo una incógnita y cada vez es más humo, o sea, eso ya parece un incendio forestal. La verdad es que ahora ya se centró todo, ¿no? Y por ahí salió un reporte de ya en Rappaport, que es de los más confiables. Sí, pero, pues que anda diciendo que según fuentes cercanas al equipo, pues aparecer el tiro ya, ya está nada más entre, entre, este, Matt Jones y Trey Lance, ¿no? Lo cual me parece, con todo el respeto que me merece Ian Rappaport, que es alguien de los que yo más sigo y es alguien en quien confío plenamente cuando abre la boca o cuando tuitea o cuando dice algo porque es un insider de los mejores. Con todo el respeto que me merece, creo que esto sí es, es ya una exageración. Yo creo que el tiro en todo caso está ante Trey Lance y Justin Fields, con todo y el problema que sacó de la epilepsia, que pues yo no soy médico, no sé qué tan, por ahí me preguntan, oye, ¿qué tan peligroso es? Pues no lo sé, la verdad es que yo médicamente, no sé, estuve investigando un poco de la epilepsia, pues bien tratado, no tiene por qué tener problemas para llevar una vida normal, inclusive Justin Fields no tuvo ningún problema a nivel colegial, pero los trancasos y las conmociones sí pueden complicar esta situación, entonces no sé si ahí San Francisco por esa situación le vaya a empezar a meter un freno al tema Justin Fields, yo todavía sigo esperando que por ahí los Jets se animen con Justin y nos dejen a Wilson, pero bueno, si no, tal vez podría ir la dirección hacia Trey Lance, la verdad, no sé si Matt Jones o a mí Matt Jones, no me llena, no me llena el ojo, pero podría ser. El que llegue, ya lo dijo Shanahan, estaba viendo un video de él, dice, nosotros nos movimos al tres porque teníamos al menos dos opciones, si no es que tres, y cualquiera de ellos nos va a funcionar, que es un poco lo que les decía, ellos no se movieron así nomás porque sí, ellos sabían por qué iban y qué iban a agarrar, y lo van a agarrar, y cualquiera de esas dos o tres opciones le va a funcionar al equipo, ellos ya tienen un plan bien armado, ¿no? Pero bueno, eso es el último del tren que ha salido de los mariscales de campo, y pues bueno, ya el jueves, señores, jueves 7 de la noche, hora de México, sabremos, bueno, empezará el draft, ¿no? Y por ahí de las 8, 8 y cacho, tal vez ya sepamos quién es ese tan esperado tercer pick que tomarán los 49 de San Francisco en este draft 2021. Ahora sí, bueno, no ahora sí, pero ahí les va también la información, como ustedes saben, ya les había mencionado, les pregunté en el programa si les gustaría que hiciera un en vivo, les pregunté el podcast pasado me parece, o en el programa, pues ya me alimento si lo voy a hacer, voy a hacer el en vivo este jueves, ¿no? 5.45 de la tarde, aquí a través de YouTube, este canal 49, voy a hacer un en vivo, lo cual cada vez me emociona más porque me va a encantar la idea de poder interactuar con ustedes en tiempo real, poder platicar, poder compartir opiniones, poder responder algunas preguntas, ¿no? Las que me sepa, las que no, pues se las voy a inventar, me las saco de la manga. Pero la idea es poderlo saludar en vivo a todos y cada uno de los que luego me saludan, ¿no? Por ahí le mando un saludo a Memo, ¿no? De Baja California, de Mexicali, que le debo el saludo desde cuando. Te mando un saludo, hermano, no te conozco, pero siempre estás ahí pendiente escribiendo desde Mexicali, un abrazote y pues el jueves por ahí nos vas a ver. Nos vamos a ver igual que a todos ustedes, a todos los que siempre me están escribiendo, a muchos ya los ubico, a muchos apenas los empiezo a ubicar. Hay muchos que están desde que empezó casi casi el canal, ¿no? A Saez Aren, yo recuerdo mucho, por ejemplo, a este amigo, siempre ha estado ahí, y el chino, y el perro, y el bro Niner, y el que me dice la dosis Niner de la semana, de los clubs de fans de todos lados, ¿no? De la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara, mis carnales del NinerCast. Y así, ese día me gustaría verlos a todos ahí para poder platicar, intercambiar puntos de vista, poderlos yo leer, que me puedan escuchar, podamos hablar un poquito de varios temas. Y para eso, pues, les voy a pedir que me manden, pues, me gustaría llevar como un orden, ¿no? Para no estar ahí nomás como divagando. Y me gustaría que me mandaran preguntas que quieran hacerme, preguntas que quieran hacerme, ya sea del equipo, ya sea del canal, ya sean de mí, ¿no? Mándenme sus preguntas, pero mándenmelas al correo, al Gmail, ¿no? Aquí, aquí abajito, aquí les voy a dejar, aquí les voy a dejar la dirección del correo electrónico. Si me quieren preguntar algo, mándenme sus preguntas, y se las contestaría ahí en ese en vivo, más las que vayamos ahí respondiendo ya sobre la marcha, ¿no? Para darle un poquito de dinámica. La idea es que dure, pues, más o menos hasta que sea el pick de los 49, trataremos de transmitir en vivo hasta que los 49 seleccionen, y ahí la dejaremos para ya posteriormente, pues, analizar, ¿no? Y revisar bien qué tal nos cae este pick. Pero entonces, el jueves, no se olviden, 5.45, comienza la transmisión aquí en Canal 49, el primer en vivo, y los espero a todos y cada uno de ustedes vamos a platicar, vamos a escucharnos todas nuestras voces, y me va a dar muchísimo gusto saludarlos a todos. Este, hasta aquí el podcast, entonces, ya saben que lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí podemos platicar también de repente, este, o por correo, o al correo también que me escriben, entonces, trato de contestarles a todos, trato de darme el tiempo porque siempre les agradezco muchísimo el tiempo que se toman ustedes para escribir, entonces, a veces me tardo, a veces no me da el chance, pero siempre estoy constantemente metiéndome para darme el chance y tratarle de responder a todos en todas las redes sociales y plataformas, este, y pues ahí estamos, ¿no? Y suscríbanse al canal, no se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Y activen la campanita de notificaciones para que siempre YouTube les avise cuando subo los nuevos videos. Este, les mando un gran abrazo a todos, nos vemos el jueves ya para el draft, para el en vivo, este, cuídense, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡go Niners!